¿Qué tal amigos? Un gusto y un placer enorme estar esta noche con todos ustedes. Voy a viajar rumbo a la ciudad de Cuenca, pero voy a tomar el bus Flota Inbabura de un solo piso. Pero habrá la oportunidad de estar viniendo desde Cuenca para Quito en el bus de dos pisos. Sería importantísimo para dar a conocer a ustedes, amigos y amigas, seguidores de nuestra plataforma. Hoy estamos mirando en este momento un transporte Ecuador. Es de medio de transporte de Guayaquil a Quito y de Quito a Guayaquil. Bueno, como ustedes ven, es carro de dos pisos. La mayoría de las flotas son de dos pisos, pero solamente de Quito a Guayaquil y de Guayaquil a Quito. Bueno, como ustedes ven, este medio de transporte es uno de los medios de transporte que hoy por ahí tiene la flota de transporte Ecuador. Y bueno, pues ojalá muy pronto tengamos la oportunidad de dar a conocer a cada uno de ustedes cómo es este medio de transporte para que ustedes más o menos tengan una idea de viajar en estos tipos de transportes que yo creo que a quien no le gustaría estar viajando a Guayaquil. Transportes occidentales que van rumbo a Tacanes. Vamos a grabar un poquito al interior de este bonito carro occidental. Y aquí vamos a ver, a grabar un poquito al interior. Miren cómo es. Ahí estamos mirando todo lo que es el interior del bus de dos pisos. Y aquí vamos a hacer un pequeño paneo para nuestros amigos. Se va rumbo a Atacanes y aquí vamos a hacer un pequeño paneo para nuestros amiguitos. Ahí estamos viendo. Bueno, pues solamente quería hacer un pequeño paneo. Ya nos dejamos este momento. A ver, a ver, ya está. Gracias. bueno aquí vemos dos de transesmeraldas acá vamos otra más y podemos ver mis queridos amigos a Guayaquil o 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 Guayaquil aquí estamos viendo, ya vamos a ver otro más miren, mirando también igual bueno, la foto de este tipo de transporte como podemos divisar aquí son unos ingresan, otros se van transesmeraldas, miren te reparamos tus vehículos si estás chocado te restauramos para la venta sea con pintura o pulida lavado de tapecería y como también le compramos toda clase de vehículos ya sea chocados o caídos de la matrícula contactos 099 17 43 4 42 5 6 4 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 11 10 Báilalo, báilalo Así es, guapito Báilalo, báilalo A la vida de mi vida, muerta la quisiera ver A la vida de mi vida, muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Báilalo, báilalo, báilalo Básalo, bózalo, bózalo Báilalo, báilalo, báilalo Básalo, bózalo, bózalo Bailando, bailando Básalo, básalo Con proyecto corazón Así se baila mi gente En el cerro de invapura En el cerro de invapura Si no llueve está nevando En el cerro de invapura Si no llueve está nevando Así estará mi amorcito Si no llora, suspira Así estará mi amorcito Si no llora, suspira Báilalo, báilalo, báilalo Básalo, bózalo, bózalo Báilalo, báilalo, báilalo Bésalo, bózalo, bózalo Báilalo, 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 báilalo Y así se canta Y así se baila Desde el seno de invapura ¡Gallo, bígat, carajo! Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Mañana me voy a baños a bañar mi cabezón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo